La doctora por lo hubiera sido la encargada del juicio de Johnny D. Piamber. No llores, que esas lágrimas son de cocodrilo, porque tú eres malvada. Yo no soy malvada. Tú eres malvada, tú eres típicamente la mujer que es bonita, pero todo lo que tiene de bonita lo tiene de mala. Las células de tu cuerpo y de tu alma están podridas. Por última vez, mira lo que vamos a hacer. ¿Causa probable para detenerla ella? Sin duda alguna. Ella va detenida hoy y va a enfrentar cargos de violencia doméstica. Yo voy a imponer una orden de alejamiento para que ella no pueda venir a vivir más a tu casa. Cuando ella salga de la cárcel, ella no puede venir a vivir más a tu casa. Si tú le abres la puerta, ese es tu problema, le estás abriendo la puerta al diablo. He dicho, caso cerrado.